El Real Madrid empató este domingo contra la Real Sociedad en la decimonovena jornada de la Liga en un partido en el que ambos equipos buscaron la victoria, pero en el que terminaron haciéndole un gran favor al Barça para que se proclamaran campeones de invierno a falta de una jornada por disputar. El caso es que, en el partido de los madridistas, el colegiado arbitral se vistió de héroe para salvar a los de Carlo Ancelotti de una expulsión por doble amarilla que era muy merecida. Nacho Fernández había recibido la primera tarjeta en los últimos minutos de la primera parte por una falta en el balcón del área rival, y en la segunda mitad pudo ver la segunda.